Advertencia, Guerra Civil es una película que a pesar de su argumento sencillo, podría resultar cruda, incómoda y algo devastadora. Sumado a las tensiones políticas actuales que dividen el país vecino de Estados Unidos, puede crear una especie de ansiedad en el espectador. Se recomienda discreción. La polémica película Guerra Civil nos lleva a un futuro cercano y distópico en Estados Unidos, donde las fuerzas militares de California y Texas se han rebelado contra el presidente actual, ya que este ha querido reelegirse ilegítimamente por tercera ocasión. Un movimiento el cual es tomado como dictadura y ahora está separando a la nación. En medio del caos en varios estados y el control del gobierno casi perdido, es aquí donde entra una legendaria periodista llamada Lee Smith, interpretada magistralmente por Kirsten Dunst y su colega Joel, los cuales deciden avanzar hasta Washington DC para hacerle una última entrevista al presidente de Estados Unidos de Norteamérica antes de que las tropas de Occidente terminen con su vida. Sammy, un viejo lobo de mar que está trabajando para otro medio de noticias, les pide acompañarlos en su viaje. Y en el camino también se les une Jessie, una joven fotógrafa a la cual apenas comienza su carrera en el periodismo de guerra. Armados con tan solo sus cámaras y sus credenciales de prensa, estas cuatro personas harán un viaje sin retorno al corazón del conflicto en medio de carreteras desoladas, retenes de guerra y la posibilidad de que todo lo malo que puede pasarles les va a suceder. De hecho, en todo su viaje hay una incertidumbre total. Como en la mayoría de los conflictos armados, algunos ni siquiera saben realmente por qué están peleando, otros solo se aprovechan para crear caos e incluso hay estados completos que se hacen de la vista gorda como si nada estuviera pasando. La pregunta es, ¿lograrán entrevistar al presidente antes de que el caos los atrape a ellos también? Cyber Souls, gamers y cinéfilos, la premisa de Guerra Civil es sumamente sencilla. Unos periodistas que viajan a cubrir una noticia del punto A al punto B. De hecho, no hay mucho contexto ni de cómo empezó el conflicto ni del por qué está sucediendo exactamente. Sin embargo, lo que realmente te va a enchinar la piel es la perspectiva en la que se narra esta historia, viendo a los periodistas correr detrás de los soldados en medio de tanques de guerra y explosiones mientras van haciendo su trabajo, dejando un poquito de su humanidad, luchando por la nota, la foto ganadora o en algunos casos querer simplemente vivir la adrenalina de estar en medio de la guerra retratando la muerte y el horror que posiblemente se originó por la falta de empatía y corrupción de unos cuantos. A pesar de ser ficción, esto puede resultar en una experiencia shockeante y al mismo tiempo aterradora. Alex Garland es el visionario escritor y director que nos trae esta obra. Sin embargo, anteriormente ya nos ha deleitado con más joyitas de ciencia ficción como lo es Ex Máquina y Aniquilación. Garland describió Civil War como un complemento de Men, otra de sus películas hecha en el 2022 por si te interesa buscar cabos sueltos. La actuación de Kirsten Dunst como Lee es tan natural que por momentos parece que estás viendo parte de un documental. A veces la ves ecuánime como un roble y de repente notas cómo se quiebra tajantemente por el trauma de estar frente a tanta violencia. Ella misma va observando con asombro la transformación de la joven Jessie, interpretada por Kylie Spaney, y cómo se va insensibilizando cada vez más ante los hechos violentos, convirtiéndose en su reflejo de lo que es y de lo que algún día fue. También hay un cameo de El Esposo de Kirsten Dunst que es maravilloso. Ahí está Jaycee Plemons, como siempre, este hombre que muchos lo han catalogado como el Matt Damon malo, y vaya que esos papeles le quedan muy bien, el cual podría ser uno de los momentos más tensos y fuertes de toda la película, y dura apenas 10 minutitos. Ese cameo no se lo vayan a perder. Wagner Moura, como Joel, no se queda atrás con el papel del hombre soporte lleno de adrenalina siempre buscando poner a estas periodistas en el ojo del huracán. Esta película brilla más por su trabajo en equipo que por alguna individualidad en el set. La fotografía es un shock visual en los 109 minutos que dura, no es perfecta, pero es muy buena. Los efectos de sonido juegan un papel importantísimo para crear tensión y dramatismo, sobre todo en el acto final, en el cual está muy pero muy bien logrado, lleno de adrenalina, hay mucha acción, muchos disparos y sin duda es un cierre bastante fuerte. Aunque para algunos este final podría dejar varias interrogantes en el aire. Pero ojo, no se vayan con la finta, esta no es solo una película de acción, es más bien una dramatización de algo que podría pasar. Una crítica social ante los problemas políticos y sociales de una nación encarmada por su pasado bélico, donde los pequeños momentos de felicidad sirven para tomar un respiro y nos recuerdan que tener paz en esta vida es un verdadero regalo que desafortunadamente algunos han dejado de apreciar. Guerra Civil nos invita a hacer esta reflexión y a recordar que todo lo que tenemos hoy se puede acabar en un santiamén si seguimos sembrando y celebrando la violencia e indiferencia ante nuestros semejantes. Empezando tal vez por nuestra propia familia e hijos. Es una película que pone de manifiesto la deshumanización de la sociedad ante los conflictos bélicos y el sufrimiento ajeno. Claramente vemos que la mayoría no le interesa algo que no le está afectando de manera directa, mostrando una falta de empatía y un franco desinterés por lo que le sucede a nuestros semejantes. De algún modo yo sentí que esto es como una advertencia de que si seguimos por el camino de la violencia y contribuimos a la ignorancia haciéndonos de la vista gorda ante la impunidad y la corrupción, esto en algún momento no va a acabar nada bien. Posiblemente Guerra Civil nos propone incluso un escenario más oscuro y conspiranoico, sin embargo pues esto ya queda a decisión del espectador, ya que como les había dicho anteriormente no hay mucho contexto de cómo empezó el conflicto ni en qué bando están sucediendo estos hechos. Muchos también sentirán que la película está enclaustrada en una visión muy limitante para explorar las diferentes perspectivas del conflicto. Sin embargo, creo que no era necesario complicarse en más historias o personajes. Hay ciertas cosas que no tenían mucha lógica a pesar de que se sobreentiende que hay un problema con el internet, pero a mí no me quedó muy claro por qué usan cámaras reflex, incluso film antiguo para revelar en vez de grabar en video el suceso, ¿no? Realmente nunca conecté al 100% con esa idea del director, que puede ser pues una especie de homenaje al periodismo tradicional, aunque de repente pues vemos como contradicción que sí hay periodistas que están filmando en video. Lo que estoy seguro es que Civil War al menos va a hacernos pensar que este tipo de conflictos puede estar a la vuelta de la esquina con tantas tensiones políticas que existen actualmente y esto puede hacernos valorar más la vida y lo que tenemos. Y aún con todo, muchos se quejan por nimiedades en esta existencia en vez de resolver los problemas. Y obvio que pues uno no va a resolver un conflicto bélico como Civil War o como el que está sucediendo en Ucrania, pero sí podemos comenzar por resolvernos nosotros mismos como familia. Me encanta de verdad las cosas que plantea siempre A24 que te dejan pensando en algo más, ya que siempre arriesga ofreciendo perspectivas muy diferentes y realistas de lo que puede ser un verdadero horror en cada película que nos presente por cualquiera que sea el género. Y ejemplos sobran. Zona de interés, Mitzomar, La Bruja y una cantidad enorme de joyitas que si eres amante del cine te recomiendo mucho que le eches un ojo a su filmografía. Y ha llegado el momento en donde yo les pregunto qué les pareció esta película que tiene más del 80% de calificación en Rooting Tomatoes y bueno, ¿ustedes creen que es merecedora esta película de esa calificación? Para mí se merece un 8.5 de 10. Una película para reflexionar, imperdible para el cinéfilo que busca algo más que simples disparos y acción. Si te gustó el video, por favor déjame tu pulgar arriba, suscríbete a este canal, ya sabes que no cuesta nada activar esa campanita también que está ahí al lado, y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, ya sabes que puedes dejarme el corazoncito de super chat con la cantidad que tú quieras o puedes unirte con el recuadro de abajo que por una cantidad mensual también puedes ayudar y apoyar al canal. Mi nombre es Nes, que la omnipresencia esté con ustedes, chao, bye. Gracias.